Vente, que se te prenda a fuego la mente Que la curiosidad se haga más fuerte Y que te empuje a probar de una vez Que se siente Siente, que este lugar no tiene presidente Que se pueda bailar de oriente a occidente Ya no te puedes quedar con la espina entre los dientes Entonces venga, vamos salir de este planeta Voy a llevarlo a otro mundo Y vas a querer más, 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 más Vente, 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 vente A ver como baila la gente Entra el humo y el agua quente Y diga-me cómo se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente Entre el humo y el agua quente Y diga-me cómo se siente Caliente, caliente La festa nunca termina A ver como baila la gente A ver como baila la gente Entre el humo y el agua quente Y diga-me cómo se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente Entre el humo y el agua quente Y diga-me cómo se siente Caliente, caliente Caliente, caliente Now Escucha bien lo que te digo El beso nunca termina, me oye, yo te alucina Todo lo que se ve y más, se muestro como hay que cifrar Todas las noches, quiero besar su boca Déjame dejarlo acá, porque yo quiero mucho más A ver cómo baila la gente, entre el humo y el aguardiente Y díganme cómo se siente, caliente, caliente A ver cómo baila la gente, entre el humo y el aguardiente Y díganme cómo se siente, caliente, caliente A ver cómo baila la gente, entre el humo y el aguardiente Y díganme cómo se siente, caliente, caliente A ver cómo baila la gente, entre el humo y el aguardiente Y díganme cómo se siente, caliente, caliente ¡Lali!